Una situación que se presentó el día 3 de enero, me encontraron un tumor en la quinta costilla del lado derecho y al principio se pensó que era maligna, pero bueno, luego de la cirugía se determinó que no y gracias a Dios todo se resolvió muy rápido y de muy buena forma. ¿Y ahora cuándo vuelve? Bueno, la incapacidad está hasta el 22 de este mes, entonces si no hay nada nuevo el 23 estaría por acá. ¿Entonces va a volver ya a la eliminatoria si estará tranquilo? Ah, sí, sí, probablemente esté para los dos últimos partidos de la UNCAF. ¿Sí? ¿Fue un momento duro? ¿Pensó peores cosas? Sí, porque lo asustan a uno en el momento que te dicen que puedes tener un tumor maligno, entonces ahí es donde me asusta bastante, pero gracias a Dios mantuve la tranquilidad y con el apoyo de la familia y la gente ahí saliendo adelante y gracias a Dios todo salió bien. ¿Y qué le toca ahora? No, descansar, hacer ejercicios para respirar mejor y recuperarme bien nada más. ¿Y los seleccionados y pintos que le han dicho? No, no, ellos se han mostrado tanto en la 20 como el personal de acá y la selección mayor han estado muy al tanto de toda la situación, entonces eso pues también te ayuda a recuperarte más rápido.